¡Ajá! ¡Ajá! ¿Reparás tu botón? Aquí viene... Acción Hola, soy David Y... Yo quisiera hacer un video con ustedes Porque... Soy pobre y me gusta hacer videos Por eso Los voy a llevar a la jungla ¿Quieren ir? Ok Pero primero Quiero buscar cosas ¿Quién va a ir? ¡Y cuidado! ¡Fuera! Por afuera Vamos a ir Vamos a ir En algunos toros Creo que no hay algún toro Con nuestro ayudante Odi Vamos a ir a... Odi Vamos a ir a la hierba No se supone que va a ser Odi no Ok Vamos a la hierba Vamos a ir a la hierba Vamos a ir a la hierba No se supone que va a ir a la hierba No se supone que va a ir a la hierba Ehh... Ehh... Odi Odi No... Ay, que hierba tan fuerte, Oddy. Me llevas allá afuera o te puedo matar un puñazo. ¡Lárgate de ahí! Que hierba tan dura. No puedo caminar. Oddy, ¿por qué no me ayudas? Espero que te hagas un buen día. No voy a ayudarte. ¡Ah! ¡No voy a gastarte, no! Te voy a meter un puñazo si te largas. Si no te largas, te metes un puñazo. ¡Lárgate! ¡Vete! Espero que no haya ningún toro. Espero que no haya ningún toro. Hay que buscar una cosa para ir por aquí. No sé qué problema voy. ¿Algo de terreno? ¡Ah! ¡Ah! Acá hay no que necesitas, no se sabe. No hay nada más. Sick. piej. Tres files frijando. Tres filo. Tres frijando. Tres cabezas. Tres bien estoy quealı. Tres malas. ¡Suscríbete al canal!